Acostada en su cama, Catalina recibiría la visita más placentera de su vida. Y aunque estaba aterrorizada, ella pudo ver ante sus ojos la venganza y el placer de ella. Una visita macabra, escrita por Casamitos. Pautlan, aquel hermoso pueblo al norte de Puebla, con hermosa arquitectura y calles siempre limpias. La calidez de su gente, sin duda alguna, te hace sentir en casa. La comida es simplemente deliciosa y es una cuna de grandes historias. Claro, estoy hablando desde el punto de vista de un turista. Pero de manera profunda y contrastando toda esta belleza, disfrutada por el visitante, se encuentran habitantes azotados por la más cruel e inhumana pobreza. Sin saber al día siguiente si podrán llevar un pan a su mesa, sobre todo en temporada baja en estos años. El turismo ha bajado bastante. La familia de Catalina se ha dedicado a producir papel amate adquirido por los artesanos del lugar para realizar sus hermosas obras y ofrecerlos a los turistas. Por años fue un negocio que les permitía subsistir, pero ya no más. Y ahora tenían que buscar la forma de sobrevivir a como diera lugar. Catalina, quien reflejaba en su rostro con orgullo sus raíces otomíes. En su cara siempre reflejaba una sonrisa que contrastaba su realidad. Le gustaba usar su vestido blanco con bordados de colores realizados por su abuela. Aún era muy joven y apenas había cumplido los 16 años. Varias primas de Catalina se habrían mudado a la Ciudad de México a trabajar como empleadas domésticas. Semana a semana enviaban dinero al pueblo, pero la joven no estaba dispuesta a realizar lo mismo, a sabiendas que podría esa acción salvar a su familia. En su familia, cierto día, regresó a casa y descubrió a uno de sus hermanos enfermos. Afortunadamente no era de gravedad y pudieron tratarlo con algo de medicina que tenían al alcance. Fue en ese preciso instante que se dio cuenta que tenía que hacer algo o el destino completo de ella y su familia estaban en riesgo. Tomó los ahorros de su vida. Quizás para muchos de nosotros pudiera ser algunos pesos, pero para Catalina representaba una verdadera fortuna y fruto de su trabajo. Decidió entonces seguir el camino de sus primas y probar suerte en la Ciudad de México con la bendición de su madre y emprendió un largo camino que cambiaría el destino de su vida. Catalina decidió que era hora de buscar su suerte en la Ciudad. Tomó sus pocas pertenencias y se fue a la parada de autobuses del pueblo. Ahí abordó un viejo y destartalado camión que estaba lleno de gente y mercancía. El camino era accidentado y lleno de baches. El camión se movía peligrosamente de un lado a otro. Catalina se aferró a su asiento tratando de mantener el equilibrio mientras el autobús avanzaba por la carretera polvorienta. Una anciana sentada a su lado le decía No te asustes muchacha, no pasa nada, mientras esta se reía. Catalina la vio y esta no tenía un ojo, en su lugar tenía un parche. La anciana le preguntó que hacia dónde iba. Ella contestó a la ciudad en busca de trabajo para ayudar a su familia. La anciana le contestó Allá hay mucha maldad. Bueno, en todos los lugares, pero allá es más fácil encontrarla. Más gente, más maldad. La anciana de nuevo reía. Catalina se sentía un poco incómoda, ya que la anciana olía un poco raro. Y la asustaba, porque esta iba a la ciudad. La anciana le dijo Yo aquí me bajo, solo déjame decirte algo. Si el mal se te acerca, ten mucho cuidado. Aceptarlo es condenarte. Se ve que eres buena muchacha, que no se te olvide eso. Tras eso, la anciana bajó del autobús. Catalina de nuevo escuchó aquella sonrisa y al buscarla fuera del autobús, no la vio más. El viaje fue largo y agotador, y parecía que nunca iba a terminar. Pero finalmente, el camión llegó a la gran ciudad de México. Catalina bajó del autobús, abrumada por el ruido y la actividad frenética de la ciudad. Después de preguntar por la vecindad más cercana, Catalina comenzó a caminar por las calles de la ciudad, buscando un lugar para quedarse. Finalmente, finalmente, encontró una pequeña habitación en una vecindad cerca del centro de la ciudad. A pesar de que era pequeña y estaba un poco descuidada, Catalina estaba agradecida de tener un lugar donde quedarse. Después de varios días, buscando trabajo, finalmente, encontró una posición como empleada doméstica en una casa cercana a su vecindad. La casa era una mansión grande y ostentosa, y la dueña de la casa, Doña Rosa, era una mujer prepotente y grosera, que miraba con desprecio a Catalina desde el momento en que la conoció. Su hijo Rodrigo era aún peor, presumido y arrogante. Se paseaba por la casa como si fuera el dueño de todo. Catalina, sin embargo, necesitaba ese trabajo para sobrevivir. Así que decidió ignorar las actitudes de la familia y trabajar lo mejor que pudiera. Realizó sus tareas con diligencia y eficiencia. Y rápidamente, se ganó el respeto de los demás miembros del personal de la casa. Pero Doña Rosa y Rodrigo seguían siendo crueles con ella. La insultaban y la criticaban constantemente, tratándola como si fuera una sirviente inferior. Catalina se sentía cada vez más desanimada, pero sabía que no podía renunciar a su trabajo. Al ver tanta riqueza, más de alguna vez, estuvo tentada a robar algo y escapar a su pueblo. Pero eso no era lo que le habían enseñado sus padres, y siempre se dirigió con rectitud ante todo. Cierto día, Catalina estaba planchando la ropa y la quemó sin querer. La camisa era de Rodrigo. Catalina, muy apenada, lo comunicó al joven, quien la tachó de inútil, y le mencionó que esa camisa costaba lo que serían dos meses de su sueldo y debería de pagarla. Pero que no se preocupara, que él era muy comprensivo y por única ocasión le permitiría pagar de otro modo. Mientras lo decía, empezaba a desabrocharse el cinturón. Catalina no supo cómo reaccionar en ese instante. Quería salir de ahí lo más pronto posible. Se sentía humillada y despreciada. No podía acceder a las peticiones de Rodrigo. Tampoco podía pagar la camisa y, mucho menos, renunciar a sus pocos ingresos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un enorme dolor le carcomía el alma. Rodrigo, al verla, se ató de nuevo el cinturón y únicamente dijo, «¡Pinche gata! ¡Me das asco! ¡No te tocaría ni con un palo! ¡Lárgate de aquí! ¡Luego vemos cómo me pagas la camisa!» Doña Rosa, a pesar de ser bastante prepotente, era bastante inteligente. No por nada llegó a ser tan rica y reprendió con severidad a Rodrigo. Pero no por causarle daño a Catalina, sino por el daño que tendría su imagen. Rodrigo le dijo a su mamá que se haría encargo de la situación. Haría que Catalina olvidara lo sucedido. Doña Rosa estuvo de acuerdo, pero ignoraba que su hijo lo haría de la peor manera posible. La noche había llegado. Catalina, como pudo, aún estando bastante afectada por lo sucedido, emprendió su camino a casa. Como siempre, el transporte demoró demasiado en llegar, y tendría que tomar al menos otro que la acercase a la vecindad donde vivía. Bajó en la parada de siempre, y ahora tendría que caminar entre los oscuros y vacíos callejones. Parecía que únicamente la soledad y el frío de la noche la acompañaban. Tres hombres salieron de la nada y bloquearon su camino. La golpearon y le quitaron sus pocas pertenencias. Le hicieron cosas verdaderamente horribles, tan horribles, que el evento con Rodrigo parecía un momento de dicha, y gloria en comparación. Tras varios minutos de la más vil tortura, Catalina terminó tirada en el suelo, en ese oscuro callejón, alumbrada tenuemente por un farol. Aquel que fuera un hermoso vestido blanco, bordado con hilos de colores, hecho por su abuela, y que fuera su más preciado tesoro. Ahora estaba completamente roto, sucio y ensangrentado, causado por aquellos malditos. Casi arrastrándose, llegó a su habitación, tomó un balde de agua y empezó a limpiarse mientras lloraba. Pero para ella, ni todo el agua del mundo sería suficiente para limpiar la inmundicia de aquellos hombres. Únicamente quería que el día terminara. Cuando ella entró a su recámara, vio a un hombre extraño, con un aspecto elegante. El demonio, vestido de traje negro, emerge de la oscuridad. Su traje ajustado y pantalones de pierna ancha de un brillante color lo hacen destacar en la noche. El sombrero Soth, inclinado hacia un lado de su cabeza, oculta sus ojos que brillan como brasas ardientes. Sus zapatos bicolor con puntas afiladas, parecen desafiar la gravedad mientras se mueve con un baile suave. Su mirada es penetrante y malvada, como si pudiera leer los más oscuros pensamientos de cualquier ser humano que se atreviera a enfrentarse a él. La sonrisa retorcida en su rostro sugiere una crueldad innata y una naturaleza demoníaca. Catalina en ese momento temía por su vida. No quería ser agredida nuevamente, pero aquel extraño hombre voltó a verla fijamente. En su mano derecha tenía lo que parecía ser una cabeza humana. La alzó un poco y le dijo a la joven, con una voz áspera y profunda, —¿Lo reconoces? Catalina lo vio y de inmediato lo reconoció como su atacante. Tenía una extraña mezcla de repudio, miedo y a la vez satisfacción al ver aquel maldito que había tenido su merecido. Aquella joven le preguntó que si quién era. La figura demoníaca suspiró profundamente y dijo con una macabra sonrisa, mientras hacía una reverencia con su sombrero, —Tengo muchos nombres, pero mi favorito es el diablo. —¿Dónde hablo si te haces sentir más cómoda? La voz de Catalina se quebró mientras le preguntaba al diablo que si qué hacía ahí. Él le contestó, —He venido a ayudarte. No es justo lo que hicieron esos desgraciados. Ella contestó, —Yo no acepto tu ayuda. Me condenaré. Y él contestó, —Mira, hermosa mujer, sé que no soy Dios, pero dime, ¿dónde estaba él cuando te atacaron? Tal vez sentado, mirando como siempre. En cambio yo, rápido vine a ver por ti. No debes temerme. No soy tan malo como dicen. Me gusta ayudar a la gente y que rápido obtengan resultados. A ver, dime, ¿cuánto vas a tener que rezar para obtener el castigo divino? Tal vez ni lo veas. Yo te voy a dar la oportunidad de que con tus propias manos lo hagas y sientas la satisfacción de la venganza. Aparte, esa gente es mala. Igual se van a podrir en el infierno. Les estarás haciendo un favor a todas las personas que en un futuro les hagan daño. El diablo sacó de su saco un libro y se lo dio a Catalina. Le dijo, —Ábrelo. La joven tomó el libro y empezó a ojearlo. Parecía un libro herético, de hechizos y conjuros. Algunos tan poderosos que horrorizarían al más valiente. Pero eso no era lo más perturbador del libro. Tampoco que pareciera estar escrito con sangre. Lo que horrorizó a Catalina es que el libro estaba hecho con papel amate. Exactamente el mismo que su familia producía de forma artesanal. Antes de que Catalina dijera algo, se adelantó el diablo y le dijo, —No te puedo dejar sola. Necesito hacer un pedido grande del papel a tu familia. Me gusta mucho el papel que hacen y queda perfecto con mis libros. Como adelanto del pago, ahí está la cabeza de ese imbécil. Y use el libro contra el estúpido de Rodrigo. Él fue quien les pagó para que te atacaran. Aquí nadie puede ser más maldito que yo y ese pendejo se está pasando. Ahí te dejo una copia de mi libro. Úsalo. Quédate un tiempo acá para que cierres tus asuntos pendientes. Luego regresa al pueblo a completar mi pedido. El diablo desapareció del lugar dejando una estela de humo. Y dejó el libro sobre la cama de Catalina. La joven, siempre obediente de su familia, tomó el libro con curiosidad. El papel que hicieron sus padres estaba en sus manos, a pesar del contenido del mismo. La hacía sentir en casa. La hija acarició las hojas con nostalgia, queriendo regresar pronto con su familia. Pero las horrendas imágenes de lo que había pasado seguían rondando su cabeza. Podía regresar a su pueblo e intentar olvidar el susto. Pero con aquella propuesta, tendría ingresos asegurados por años para su familia tras el pedido del diablo. Pero si leía el libro, seguramente podría vengarse de aquellos malditos que le habrían hecho tanto daño. Catalina abrió aquel misterioso libro y empezó a leerlo. Lo hizo durante toda la noche. No durmió nada. Todos los conjuros e hechizos hicieron eco en su cabeza. El libro parecía facilitar que los aprendiera de memoria. Al salir el sol, Catalina ya no era aquella inocente muchacha de pueblo. Ahora sería una poderosa bruja. Su tierna e inocencia mirada se transformó en diabólica y su sonrisa se esfumó. Con magia sanó sus heridas y era el momento de la venganza. Catalina vistió su uniforme como era costumbre y decidió ir de nuevo a aquella casa como si nada hubiera pasado. Rodrigo había recibido la noticia de que su amigo había sido decapitado y se encontraba devastado. Catalina al verlo esbozó una malvada sonrisa, una sonrisa burlona, mientras barrí el lugar. Rodrigo se percató que Catalina no estaba herida y supuso que sus amigos no le habrían hecho nada. Aún tenía que callarla. Ese día fue el turno de cocinar de Catalina. Esta misma envenenó el plato de Rodrigo, quien al comerlo empezó a retorcerse de dolor. Doña Rosa entró en pánico y exigió a Catalina marcar a una ambulancia. La joven fingió hacerlo, se acercó al oído de Rodrigo y le susurró. Ahora tú sabrás y sentirás lo que me querías hacer aquel día cuando te quemé la camisa. Pero a ti te lo harán en el infierno, maldito imbécil, que lo disfrutes. Rodrigo la volteó a ver aterrorizada. Con dificultad solo pudo decir, maldita bruja. Catalina respondió exacto, eso me describe. La ambulancia nunca llegó y Rodrigo irremediablemente perdió la vida. Catalina tomó el teléfono de Rodrigo, cambió su voz con un hechizo e hizo que los otros dos fueran a verlo. Ahora sería su turno de pagar por lo que hicieron. La sorpresa de ambos fue gigante cuando la encontraron en aquel callejón. Instintivamente intentaron golpearla nuevamente. Pero ahora Catalina tenía los poderes ancestrales de su lado y los obligó a golpearse entre ellos mismos y a realizar los actos atroces que le realizaron a ella. Pero ahora entre ellos, estos empezaron a aclamar piedad. Palabras que fueron ignoradas por la bruja mientras disfrutaba la horrenda escena. Catalina mencionó, ingenuos, ustedes mismos lo causaron. La grotesca escena siguió hasta el amanecer, cuando finalmente perdieron la vida. La venganza de Catalina estaría casi completa. Solo faltaba Doña Rosa, a quien con un hechizo le hizo perder la memoria y deformó su rostro para que nadie la reconociera. Ese sería su justo castigo por haber ignorado los sentimientos de las personas. Al terminar la venganza, Catalina se apropió de los bienes de la familia y aquella gran casa y lujos que tenía. Parecía que había olvidado el trato que hizo con el diablo, que tras algunos meses decidió aparecer para cobrar su deuda y le dijo, no te quieras pasar de lista, tienes que pagar tu deuda. El trato no era que tuvieras la riqueza de estos cabrones, tienes que hacer mi papel, por las buenas o por las malas. Catalina entendió la advertencia, decidió prender fuego a aquella casa y se fue de nuevo a su pueblo, donde fue recibida por su familia. Su padre no cabía de felicidad. Su hija había vuelto y tenía un pedido de papel gigantesco que le daría trabajo por varios años. Catalina no contó lo sucedido a su familia. Mucho menos que ahora, en su interior, su alma estaba podrida y corroída por culpa de la venganza. Sin embargo, conservó aquel libro como su segundo más valioso tesoro. El primero sería aquel que fuera su vestido blanco, bordado por su abuela, que fue reparado gracias a sus hechizos de bruja. Pero dicen que de vez en cuando, el diablo iba a aquel pueblo a recoger su papel, como siempre bien arreglado, y solía regalarle una docena de flores a Catalina en sus visitas. ¿Quién le sirvió a él durante muchos años? Algunos dicen que hasta la fecha Catalina recibe todavía aquella visita de aquel hombre de negro, pero sabiendo que algún día, ella tendrá que pagar su deuda, con su vida y con su alma. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Si quieres apoyar el canal, ve y escucha cualquier otro de mis relatos. Te lo agradece de antemano yo, tu amigo Arlov. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.